Hay una información grata para una empresa, una compañera de Mario Benevier, un bate con... ¿Cómo? Que, un modelo de 100.000 pesos de efectivo, un Samsung Galaxy, último modelo de una orden de compra. Felicidades en esta noche, por su prevención de aquí de Mario Benevier, un bate que bate con leche y carne. ¿Cómo se siente, señora? Yo no entiendo que usted dijo. ¿Qué? ¿Cómo fue que usted dijo? No entiendo. Hola, Mario Benevier. Ya hablamos de aquí. Ya hablamos de aquí de... ¿Aló? Hello, sí. Lo estoy escuchando. Esto es mucho falta, Mario Benevier. Usted tiene una bonificación aquí en el premio. Sí, un premio. Su número se suele elegir con un bono de 100.000 pesos de efectivo. O sea, son datos de últimos modelos y una orden de compra. ¿Y de dónde entré yo mi número? Porque ya no he entrado en mi número en ningún concurso. No, usted no lo conoce, nosotros lo ponemos 100 numeritos. Ajá. Y el número se suele elegir con el premio con esta bonificación. Oh. Y me gané entonces 100.000 pesos y un Samsung Galaxy. Y una orden de compra. Oh. Para recogerla por el SuperPora o la Sistema, para que le quede más cómodo. ¿Puede para recogerla por dónde? Pues el SuperPora o la Sirena. Ok. Ok. Ajá. ¿Qué va bien? Sí. Dígame. Gua, un papel en la, contigo en la, para que apunte mi nombre correcto. Número de carnet. Y yo voy a decir, ¿cómo te vas a decir? Mañana a primera hora, con Dios delante. Ok. Espérese. Voy a empezar a sacar y cerrando, vamos a trabajar con usted solamente. Ok. Espérese. Si no, que le va a dar tu teléfono, recargue la cuenta y vuelve y llámeme para yo. Sí, no, yo tengo balance. Espérese. Ok. Dígame. ¿De qué parte su autor te lo comunica? ¿De qué, de dónde? ¿De dónde usted lo comunica, señora? Yo soy de aquí, de la capital de los Zacarrizos. ¿De qué parte de la capital? Zacarrizos. Ajá. Ok. Dígame su nombre, por favor. ¿Cómo? El nombre suyo, por favor. ¿Cómo? El nombre suyo, ¿cómo le se llama, por favor? Bianca Pérez. Bianca. Ajá. Así mismo, Bianca. 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 Ajá. Pérez. Tiene papel y lápiz en la mano ya. Sí. Mi nombre es, el dice, apunte bien, correctamente. Ajá. Apunte bien, correctamente. Mi nombre es mi número de célula. Ok, dígame. Mi nombre es el licenciado Raimundo de los Santos. Raimundo. Raimundo de los Santos. Raimundo de los... De los Santos. El número de célula, cero, cero, uno. ¿Cómo? El número de célula. Ajá, cero, cero, uno. Catorce. Catorce. Noventa y ocho. Noventa y ocho. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco, ajá. Cuarenta y siete, guión seis. Guión seis. Mi número de carne es, es cero, 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 cero. ¿Cómo? Mi número de carne es, es cero, cero, treinta y uno. Cero, cero, treinta y uno. Ok. Ahora, por donde se llama el 33 mil superi, mi alma. Caribe Express. Bienvenido, guión seis. Sí, pero aquí hay un Caribe Express, cerca. Hay un Caribe Express, ok. Caribe Express, le puse en la computadora central ya. Caribe Express. Usted tiene que usar su modelo, su modelo, último modelo. ¿De qué color quiere su teléfono en la compañía? Hay azul, plateado, rosado y anaranjado. Puede ser rosado. Rosado, exactamente. Rosado, ¿ya? Ok. Entonces, no, todo es como algo, la información que usted me ha dado. Usted cocina con la sopita magia. Claro. Ok, usted tiene que tener a mano, primeramente, un sobre en blanco, tres sopitas magia, un sobre de sopa y una leche de carnesio entre las pequeñas. Ok. Usted puede adquirir eso en estos momentos. ¿Cómo? Usted puede adquirir esos tres productos en estos momentos. Sí. Ok. Y usted sabe que se llama una tarjeta de plástica. Desclaró con el peste un mucho de cien pesos equivalente para conectar su nuevo número de dinero a la compañía. Para abrirme una línea. Romy, usted sabe que se llama una línea Romy. ¿Cómo? Una línea Romy. Usted sabe que se llama una línea Romy. No. Una línea Romy, usted puede llamar durante seis meses. Desclaró ahora, desclado a tricón. Ok. Y tiene una relación exacta, ¿me entendí? Entonces, usted puede ser, hermano, comprar tres sopitas magia, un sobre de sopa y una tica de escarnación. Y una tica plástica, le pongo una recarga directamente a su nuevo nombre que tiene aquí en la compañía. ¿Y a qué número pongo la recarga? A 149. ¿A cuál? En un segundo, ¿quién está dando su nuevo número de recarga? Ok. 849. ¿Cómo? 849. Sí, señora. Ajá. 402. 402. 1530. 1530. Un nuevo número trascondida aquí en la compañía. Ok. ¿Y cuándo tengo que ponerle la recarga? De 100 pesos solamente. ¿Cuándo? Ahora mismo se te puede. Ah, bueno. 9 de la noche. Ven acá. ¿Y por qué tú halagaste tanto la conversación y no me dijiste que te pusiera una recarga mejor, muchacho? Mira, sinvergüenza. Tú me estás relajando a mí. ¿Por qué tú no me dijiste a mí que te ponga una recarga? Mira, linda. Tú me tienes que decir. Mira, linda, dame el favor, ponme una recarga que estoy aquí en la calle y no tengo minutos. Estoy en una oficina. Mi vida, ¿en qué cárcel tú estás preso? Tú tenías que decirme eso desde el principio. A mi favor, ponme una recarga. Y no me metas tanto en cuenta porque dime, estamos en el siglo XXI. No.